hey 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 hello hello loquillos y loquillas bienvenidos al blog número 17 de nuestro minecraft hardcore let's play el día de hoy vamos a pelear al dragón comencemos let's find the freaking stronghold vamos a ver dónde está ese laberinto revisemos tenemos dos blaze rods nada más y tenemos seis perros vamos a necesitar un poquito más es ofender sí que sí pues vamos primero por otro blaze rod no vamos a entrar con el escudo no voy a hacer chan 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 que habrá de este lado un zombi oye 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 no 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 guau qué es eso porque hay un millón de monstruos monstruos tontos según yo aunque esté iluminado exactamente van a aparecer y muy bien tú sí ahora y más te vale que me lo des muy bien listo ya tenemos lo que necesitamos vamos preparémonos queremos obviamente pues carne de res totems 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 como les digo no va a llevar más nada más porque los tenemos lechitas me gustaría hacer una poción de lo falling me gustaría tener más botellas porque luego en la pelea con el dragón vamos a querer juntar su aliento de dragón creo que se le llama y ahí están tres pociones de cuatro minutos de slow falling y somos unos local brewers vamos a ver si al fin tenemos nuestro ender chest no voy a llevar solo por si acaso nuestras manzanas doradas este nos lo vamos a llevar porque pues es como tener una mochila al fin un poco de acción ya era ahora la donde tenemos que ir una dos escuchado oh muy bien hacia el sur dice la perla podemos lanzar otra aquí queremos lanzar otra se vamos a ver cómo vamos lo sabía todavía más para acá amiguito perla no se rompió a ese es el problema de lanzar las perlas vamos a aventar otra quiero saber a dónde voy a ya ven ya nos habíamos pasado ahora no se volvió a romper y ahora vamos a lanzar otra que le sigamos por acá por favor no te rompas a qué les pasa porque se están rompiendo todas pero bueno a ver vamos a lanzar otro a ver si no estamos rompiendo otra perla a que para atrás ok no te rompas no qué les pasa verla por favor por favor por favor ve para abajo ok no te rompas no te rompas se rompió se volvió a romper la cosa es que ahora ya no tenemos perlas vamos a tener que esperar a que sea de noche para cazar unos cuantos enderman o bueno aquí hay una cueva gigante podríamos bajar por este juego por esta cueva gigantesca y buscar el stronghold pero no me da miedo las cuevas no son buenos lugares o se escuchó uno se escuchó uno donde estás amiguito aquí ya te estoy viendo ya te vi aire por favor si tenemos una perla okidoki pues entonces vamos a hacer un hay ofender nada más porque es lo que tenemos si éste se rompe como quiera ya por aquí bajamos ok ok no te rompas se rompió no se rompió excelente pero bueno tenemos que bajar a la cueva horripilante vamos aquí para abajo y es esto qué clase de cueva es esta miren nada más esta generación guau amigo por favor dame tu insight pues voy a lanzar aquí la perla venga que para allá ok no te rompas se rompió no se rompió creo que sí se rompió y tú tienes mi perla amigo devuélvela nice tenemos nuestra perla de vuelta y ya está ouch muy bien vamos a ver y para allá qué extraño que podamos ver el atardecer mira guau qué extraño guau estuvo muy loco vamos a bajar por aquí no pasa que no es y pues subimos no tenemos mucha durabilidad ajá para lanzar que hay el stronghold vamos a hacer esto como una torre y ya sabemos que por aquí es donde vamos a entrar entonces aquí vamos a poner agüita porque vamos a bajar también y ahora chavales locos hemos llegado al stronghold nada absolutamente nada se me hace muy extraño porque abría una puerta y luego inmediatamente una pared vamos a quitar la pared les digo que el stronghold luego está bien loco a la biblioteca jajaja vamos a destruir bueno lo vamos a destruir tenemos cuatro nos hace falta buscar ocho mira nada más otras perlas otra perla nice nos falta el 7 vamos a tener que literalmente regresarnos todo hemos vuelto amigos aldeanitos nos faltaron perlas así es entremos al horror que es el nether muy bien estamos listos estamos listos estamos listos amigos esto es el nether qué estás haciendo cuántos palitos tenemos ya tenemos dos pues ya ya tenemos dos vamos necesitamos ver las ok según yo le podemos vender oro a misty y nos puede llegar a vender perlitas misty misty hay que escándalo a ver uno dos y dime que por favor si nos vendes perlas dime que por favor nos vendes perlas no no hay perlas simplemente le voy a quitar su estación de trabajo a misty y se la vamos a dar a alguien más quién eres hey sí 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 muy bien chanel bueno chanel pues ahora eres una clérica y ahora que me vas a vender perlas 7 es hora de ir a pelear con el dragón algo muy importante que de hecho me gustaría hacer es poner nuestro spawn en la cama muy bien ya no podemos dormir donde está el agujero por donde tenemos que bajar de acuerdo estaba pegado a un cerrito wow 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 vamos por abajo vamos a pelear al vamos a pelear al dragón que es locos estamos seguros que onda dónde estamos ok ok si lo hicimos bien lo hicimos bien no sabemos dónde está, pero está alepeando, ya lo escuchamos, vamos a subir por una de estas torres, vamos a subir usando nuestro clásico, el quillo de la cubeta, allá, según yo, así es locos, podemos estar aquí y disparar por ahí, creemos, pum, este también, ya, ah, ah, a ver, también funciona, y aquí tenemos otro, ya no, no sé cuántos nos faltan desde aquí, chao, el de acá lo podemos romper así, ya lo vi, viene para abajo, wow, muy fuerte, muere, 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 muere Espero ya haya sido suficiente. Ganamos la pelea contra el dragón, locos. Chavillos, tenemos que hacer dos cosas. Cosa número uno. El huevo. Y ahora sí. New The Next Generation. Oh, sí. Loquillos y loquillas, muchas gracias por acompañarme. Recuerden que hay stream, video y shorts aquí en YouTube todos los días. Si les gustó, denle like. Si quieren más, suscríbanse. Nos vemos mañana. Ay, 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 ay. Nos vemos mañana. 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 Ja, 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 ja. Nice. Hello, llegamos. Bello. Muy bien.